La llamada del rey Felipe que sentencia el futuro de Carlos Alcaraz. El monarca quedó en el centro de la escena. Al igual que los integrantes de su familia, el rey Felipe siente una gran debilidad por el tenis y, cada vez que puede, asiste a los partidos de Rafa Nadal y Carlos Alcaraz. El pasado 6 de mayo, el rey Felipe acudió al partido histórico entre Rafa Nadal y Carlos Alcaraz, quienes se enfrentaron en cuartos de final del Mutua Madrid. Luego de la victoria de Alcaraz frente a Alexander Bérez, el esposo de la reina Leticia decidió comunicarse con el joven tenista español tras obtener su segundo Master 1000 de la temporada. Por primera vez en su vida, el monarca se comunicó con el deportista, que se convirtió en la nueva sensación del mundo del tenis, y en un auténtico sucesor de Rafa Nadal. Desde Costa Rica, el padre de la princesa Leonor conversó con el nuevo campeón que le dio una gran alegría al país debido a su maravilloso triunfo.